Una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un choque registrado el domingo en la colonia La Pimienta de Ciudad Valles al impactarse un vehículo tipo sedán contra una camioneta tipo pick-up de procedencia extranjera. El percance ocurrió alrededor de las 6 de la tarde en la intersección de las calles Tanculpaya e Iguala. Los vehículos participantes fueron un Nissan Zuru de color blanco manejado por Eliseo Quiroz Gutiérrez de 44 años de edad con domicilio en esa misma colonia y una camioneta Chevrolet colorado de color gris guiada por Hipólito Cáceres Aguilar de 33 años de edad originario del ejido Tanculpaya. A causa del impacto resultó lesionada Alma Candelaria Salazar de 40 años de edad esposa del conductor del Nissan Zuru por lo que fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja. Peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento y remitieron los vehículos involucrados a una pensión para el deslinde de responsabilidades. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.